Hola, buenos días, mi nombre es Patricia Ramiro y soy oftalmóloga infantil y estrabóloga en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Llevo dedicándome a esta subespecialidad aproximadamente unos 7 u 8 años, ya no lo recuerdo, y os voy a contar la anatomía del globo ocular. Espero hacer una clase amena y que os quede a todos los conceptos claros. Vamos a comenzar con la primera diapositiva y vamos a empezar desde fuera hacia adentro del globo ocular que es lo más sencillo. Vamos a empezar hablando de la órbita, que la órbita como todos sabéis es una cavidad ósea piramidal del esqueleto de la cara con base anterior y vértice posterior como veis en esta imagen. La función de la órbita claramente va a ser la de protección del globo ocular y del contenido de la órbita como son los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. La estructura de la misma está formada por huesos orbitarios que están revestidos por la periórbita, que da lugar a la vaina facial del globo ocular y esa vaina facial se va a continuar con el conducto del nervio óptico. En esta imagen podéis ver el corte transversal de la órbita donde se ve el globo ocular, ¿vale? Esto sería la vaina que os, disculpadme, esto sería la vaina que os acabo de explicar que se continúa con el nervio óptico. Bien, cuando hablamos de la órbita realmente es una estructura que a priori da un poco de miedo porque hay muchos huesos y parece que nos vamos a volver un poco locos a la hora de estudiarla. Vamos a intentar simplificarla y como os he contado en la primera diapo, como os he dicho que era una estructura piramidal y por lo tanto va a tener cuatro paredes. Las paredes fundamentales van a ser la pared superior de la órbita, que es esta zona de aquí, que va a estar formada por la porción orbitaria del hueso frontal y va a estar identada en la porción temporal superior por la glándula lagrimal, que es donde va a estar ubicada. Luego vamos a hablar de la pared medial, que está formada en primer lugar por el hueso etmoides, que lo tenemos aquí, por el hueso lagrimal, que también tiene una pequeña identación que corresponde a la fosa del saco lagrimal, donde va a estar ubicado el mismo. También está formada por el ala menor del esfenoides y por último lugar va a estar formado, bueno ya os lo he dicho, etmoides frontal, lagrimal y el ala menor del esfenoides. La pared inferior, una punto importante de la órbita es que la pared medial es una lámina muy delgada, por lo tanto es una zona de máxima debilidad y es una zona fácilmente rompible cuando la órbita soporta un traumatismo de alta energía. Otra de las estructuras débiles de la órbita va a ser la pared inferior, que es lo que conocemos como suelo. El suelo va a estar formado por la cara orbitaria del hueso maxilar, por el cigomático y por un pequeño huesecito que está en color rosa que se llama hueso palatino. La pared inferior está separada de la pared lateral por la fisura o la andidura orbitaria inferior. Y por último nos quedaría la pared lateral de la órbita que es una estructura de gran dureza que soporta bastante energía porque está formada por la apófisis frontal del cigomático, que es esta estructura tan grande que veis aquí, y el ala mayor del esfenoides que es la que os rodeo a continuación. Y por último, como os he dicho, que era una estructura en forma de vértice, el polo posterior o el vértice mejor dicho, el cono de esta órbita va a estar formado por el conducto óptico, que es esta estructura de aquí, que se encuentra en el ala menor del esfenoides que va a estar medial a la fisura orbitaria superior. Bien, dicho esto, vamos a pasar, una vez que ya os he contado todo el contenido, o sea, donde las paredes que se van a encargar de proteger el globo ocular, vamos a hablar de otra generalidad que es la vascularización del globo ocular. Como todos sabréis, la vascularización del globo ocular corre a cargo de la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria carótida interna. Esta arteria oftálmica va a dar lugar a múltiples arterias. La principal o la que más grueso de irrigación va a tener va a ser la arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina, aquí tenemos en este dibujo la arteria carótida interna, que nos va a dar la arteria oftálmica y de la arteria oftálmica va a salir la arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina discurre inferior al nervio óptico y lo que va a hacer es atravesar la vaina del mismo porque va a salir junto a él, lo va a perforar y va a salir junto al nervio óptico a través del disco óptico y ahí se va a ramificar y va a dar lugar a las ramas que van a irrigar las capas internas de la retina, que va a ser la zona que va a estar vascularizada directamente por las ramas finales de la arteria central de la retina. Las capas más externas de la retina, que lo veremos al final de la clase, van a estar irrigadas por la coriocapilar, que es una capa vascular formada por las arterias ciliares posteriores cortas que os contaremos más adelante. Estas arterias ciliares posteriores cortas también van a ser rama de la arteria oftálmica y lo que van a hacer es se van a unir, porque son pequeños capilares que se van a unir en un entramado, en una malla vascular que va a dar lugar a la malla coriocapilar, que es la que se va a encargar de irrigar las capas más externas de la retina. Otra de las ramas de la arteria oftálmica van a ser las arterias musculares, porque los músculos extraculares también tienen que recibir irrigación para poder movilizar el globo ocular. Y por último, es importante que conozcáis las arterias ciliares posteriores largas. Estas arterias ciliares posteriores largas tenemos dos, que van a salir una a cada lado del globo ocular, como veis en esta imagen. Estas arterias ciliares posteriores largas lo que van a hacer es discurrir a ambos lados del globo ocular y van a llegar a la parte anterior del mismo, donde se van a unir con los vasos ciliares anteriores. ¿Por qué se van a unir esta arteria ciliar posterior larga con los vasos ciliares anteriores? Porque se van a anastomosar y van a crear un plexo o un circuito arterial iridiano mayor y un plexo arterial iridiano menor, que se va a encargar de irrigar todo el segmento anterior. Esta sería la imagen de la arteria ciliar larga que se anastomosa con todas las arterias ciliares anteriores y van a dar estos circuitos arteriales que se van a encargar de irrigar todo el segmento anterior del globo ocular. Bien, es importante que tengáis en cuenta que por tanto la arteria central de la retina va a entrar en el globo ocular junto al nervio óptico, en la parte inferior va a ir paralelo a él y luego perforará el nervio óptico y emergerá dentro del globo ocular a través del disco óptico. Bien, hemos hablado de la órbita, ya sabemos cómo está protegido el contenido o el globo ocular, hemos hablado de la vascularización más importante, pues vamos a seguir hablando de estructuras defensivas o de estructuras que su máxima función es proteger el globo ocular y la córnea de daños externos. La principal van a ser los párpados, ¿vale? Los párpados son unos tejidos, son unos pliegues móviles cubiertos de piel fina que van a estar, bueno, por la parte externa van a estar cubiertas de piel fina y por la parte interna van a estar cubiertos de conjuntiva tarsal. La conjuntiva tarsal visualmente no se va a poder ver, nosotros cuando invertimos los párpados, es decir, le damos la vuelta al párpado, vamos a ser capaz de ver esa estructura algo rojiza que a través de ella se van a transparentar las glándulas de meibomio, que son las glándulas tarsales. Bueno, pues esta conjuntiva tarsal que tenemos en la parte interna de los párpados se va a continuar en el globo ocular con la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar va a ser un tejido laxo y arrugado que está sobre la esclera que es lo blanco del ojo, es decir, vosotros no seríais capaces de verla porque lo que se transparenta a través de esa conjuntiva vulvar va a ser la esclera. Esta conjuntiva vulvar se va a adherir a la córnea en su parte más externa, por lo tanto aquí tendríamos la conjuntiva tarsal, aquí tendríamos la conjuntiva vulvar. Existe una línea de reflexión de la conjuntiva tarsal sobre el globo ocular que es lo que nos va a dar o lo que va a formar los fondos de saco conjuntivales, tanto superior como inferior. Es decir, os he dicho que cuando vertíamos el párpado superior éramos capaces de ver la conjuntiva tarsal, esta zona de aquí lo llamamos fondo de saco conjuntival superior y esta zona que queda aquí abajo es lo que vamos a denominar fondo de saco conjuntival inferior. Bien, estos párpados que son láminas de tejidos y más, si no tuviesen una estructura que hiciese de esqueleto consistente serían débiles, finos, por lo tanto el párpado está constituido o fortalecido por una lámina tarsal que es el esqueleto propiamente de los mismos, que si veis en esta imagen en color gris esta estructura de aquí es lo que llamamos tarso, tenemos un tarso superior y un tarso inferior. Si nosotros tenemos en esta imagen frontal o nosotros vemos frontalmente un párpado y invertimos el párpado inferior del paciente, por ejemplo, vamos a ver una línea gris, esa línea gris va a ser una línea divisoria que nos va a delimitar la lámina anterior de la lámina posterior del párpado. ¿Qué llamamos lámina anterior? Llamamos lámina anterior a la zona constituida por la piel y el orbicular. ¿Qué me refiero? La lámina anterior sería la zona que queda, voy a cambiar de color, la piel y el músculo orbicular, esto es la lámina anterior y la lámina posterior que la voy a pintar en color amarillo sería la zona que queda del tarso y la conjuntiva. Por lo tanto los párpados a través de esa línea gris nosotros sabemos que tienen dos láminas perfectamente diferenciadas. Bien, cuando os hablo del músculo orbicular diréis ¿pero qué es el músculo orbicular? Bueno pues el músculo orbicular va a ser el músculo que se va a encargar del cierre palpebral, de la misma forma que tenemos unos músculos que nos van a ayudar a abrir el párpado como es el elevador del párpado superior y el músculo accesorio del elevador del párpado superior que se llama músculo de Müller, el orbicular va a ser el que se encargue de cerrar el párpado. Bien, el músculo orbicular como os he contado es un músculo que está superficial al tarso, este que os he pintado voy a borrar, esta zona de aquí es lo que llamamos músculo orbicular. En este músculo orbicular que está inmediatamente detrás de la piel fina de los párpados se van a encontrar alojadas unas glándulas muy importantes que se llaman glándulas de meibomio o glándulas tarsales. ¿Por qué son muy importantes estas glándulas de meibomio o glándulas tarsales? Porque se van a encargar de segregar una sustancia lipídica, esa sustancia lipídica va a ir a la superficie ocular y lo que nos va a provocar o lo que nos va a ayudar es a que los párpados cuando se cierren o se abran no se queden pegados al globo ocular, nos van a dar como una capa aceitosa oleosa que nos va a permitir que esos movimientos palpebrales sean fluidos y repartan bien la lágrima sobre todo la superficie ocular. Por lo tanto es de vital importancia que esas glándulas de meibomio no se estropeen. Existe una patología muy típica de los pacientes más ancianos o de pacientes con blefaritis que es una disfunción de glándulas de meibomio. Esas glándulas de meibomio dejan de funcionar con la edad y el meibum que es esa sustancia lipídica que os he explicado que se agregaba en las glándulas deja de salir de forma natural. Eso que conlleva que la lágrima o la película lagrimal de la superficie ocular se desequilibre y eso genera un ojo seco evaporativo y una serie de consecuencias clínicas que el paciente tiene un disconfort visual bastante importante. Bien, ya sabemos dónde está la conjuntiva tarsal, la conjuntiva vulvar, sabemos lo que son los tarsos, que son los esqueletos de ese párpado, sabemos ya lo que es el músculo orbicular que se encarga del cierre palpebral y sabemos que existen unas glándulas muy importantes que tienen una gran secreción lipídica. Por último nos quedaría de los párpados hablar de las pestañas o de los cilios, como todos sabéis las pestañas o los pellitos que salen desde la línea gris hacia la parte externa de los párpados. Bien, ¿por qué son importantes las pestañas o los cilios? Bueno, fundamentalmente porque también tienen unas glándulas accesorias, esas glándulas accesorias se llaman las glándulas de Zais y las glándulas de Mol, que se van a encargar unas de secreción sebácea y otras son glándulas sudoríparas. Por lo tanto, que estén también bien equilibradas y que no se obstruyan nos van a dejar o van a hacer que estemos exentos de patología del borde libre como puede ser la presencia de orzuelos que más adelante se pueden encapsular y nos pueden dar lugar a la formación de chalacien. Por lo tanto, estas glándulas tienen que tener un perfecto funcionamiento para que pueda, para que toda la película lagrimal y todos los bordes libres, que es a lo que llamamos a la parte del párpado, se mantenga equilibrada y sin patología. Bien, hemos hablado de las estructuras del párpado, vamos a ver una foto frontal de los párpados. Tenéis que saber que el ojo consta de dos comisuras, lógico. Tenemos la comisura medial, que es esta zona de aquí, y la comisura lateral, que es esta zona de aquí. ¿Qué son las comisuras o los ángulos? Pues básicamente es la zona de encuentro del tarso superior o del párpado superior con el párpado inferior, sin más. Dentro de estas comisuras, tanto medial como lateral, lo que vamos a tener son unas estructuras importantes. En la parte medial, o bien en la comisura medial, vamos a tener el ligamento palpebral medial. ¿Por qué es importante este ligamento? Bueno, primero es importante porque se va a encargar de anclar tanto el tarso superior como el tarso inferior a la zona media de la órbita, a través de ese ligamento. Es el ligamento que va desde la nariz hasta la comisura media del globo ocular. Y además, este ligamento tarsal medial es importante porque va a ser tanto el origen como la inserción del músculo orbicular y también del músculo elevador del párpado superior. Luego tenemos el ligamento palpebral lateral. Si tenemos un medial, tenemos un lateral. El ligamento palpebral lateral también va a anclar igualmente tanto el tarso superior como el tarso inferior a la pared lateral de la órbita. Sin embargo, no tiene un anclaje muscular directo. ¿Vale? Y luego nos queda una zona que no os he contado en la anterior diapositiva que se llama tabique orbitario. El tabique orbitario es una membrana débil que va desde el borde del tarso hasta el reborde orbitario. Esta zona de aquí es lo que llamamos tabique orbitario. Es una membrana muy débil, ¿vale? Pero tiene una función muy importante. Primero va a contener toda la grasa orbitaria y la segunda razón por la cual es importante este tabique orbitario es porque va a evitar la diseminación de la órbita hacia el globo ocular o del globo ocular hacia la órbita. Por lo tanto, es un tabique de contención que tiene bastante importancia a la hora de la diseminación infecciosa. Bueno, espero que hasta aquí vaya todo en orden, ¿vale? Y tengamos ya en nuestra cabeza, vamos de fuera hacia adentro. Siguiente aparato muy importante de la anatomía del globo ocular que es la vía lagrimal. La vía lagrimal es importante porque claramente todo lo que os he contado antes de la película lagrimal, de la secreción lipídica, sebácea, la función de todas esas glándulas va a ser equilibrar la película lagrimal y esa película lagrimal no es posible si nosotros no tenemos una secreción lagrimal de forma intrínseca. Esa secreción lagrimal se va a producir o va a ser a consecuencia del funcionamiento de todo este aparato lagrimal. Mirad, la lágrima se va a formar en la glándula lagrimal. La glándula lagrimal es una estructura que tiene forma como de una almendra de unos dos centímetros más o menos que se encuentra en la porción temporal superior del párpado superior, ¿vale? Aquí arriba. Bien, esa glándula lagrimal va a tener dos porciones. Va a tener una porción orbitaria que es más grande y va a tener una porción palpebral que es más chiquitita. Bien, la lágrima se va a formar en esa glándula lagrimal y a través de múltiples conductos excretores que tiene desde la glándula lagrimal, esa lágrima va a salir, que lo podéis ver en la imagen de aquí abajo, a través de estos conductos, esa lágrima va, o esos conductos mejor dicho, van a llevar el líquido desde la glándula hasta el saco conjuntival que se encuentra en esta zona de aquí. Una vez que tenemos toda nuestra conjuntiva, nuestro ojo lleno de lágrima, ¿qué pasa si no funciona este sistema de drenaje? Que tendremos una epífora, que es una secreción continua de lágrima. Por lo tanto, todo este desagüe tiene que funcionar, es un engranaje que tiene que funcionar perfectamente. Bien, tenemos la lágrima alojada a nuestro saco lagrimal y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tener nuestros conductillos lagrimales o canalículos lagrimales. Vamos a tener dos, tenemos un canalículo lagrimal superior y un canalículo lagrimal inferior. ¿Desde dónde van a partir? Desde el punto lagrimal superior que está en la papila lagrimal superior y tenemos un punto lagrimal inferior en la papila lagrimal inferior. En esta zona, que es la zona de la carúncula, se va a quedar acumulada la lágrima y por esos dos conductos, el canalículo superior y el canalículo inferior, van a llegar al canalículo común. Del canalículo común van a llegar al saco lagrimal, que vais a ver mejor en esta diapositiva. El saco lagrimal no es más que la porción superior dilatada del conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal es la cañería por excelencia de desagüe de la lágrima artificial. Una vez que nuestra lágrima ha pasado por nuestros puntos lagrimales, canalículo superior, canalículo inferior, ha llegado al conducto común y ha desaguado en el saco lagrimal, esa lágrima va a bajar por el conducto nasolagrimal y se va a abrir en el permeato nasal inferior a través de la válvula de Hasnar. En el momento que se produzca una obstrucción a cualquier nivel de este desagüe, es cuando vamos a tener una patología de la vía lagrimal que el paciente vendrá a urgencias o vendrá a consulta diciendo que tiene una epífora, que es un lagrimeo continuo. Para eso nosotros tenemos que explorar si existe una permeabilidad completa de todo este camino que os he contado. Tanto que la glándula lagrimal empiece a funcionar con normalidad como que la excreción de esa lágrima no tenga ninguna obstrucción ni tenga ninguna cosa que entorpezca esa salida. En los bebés es muy típico que las madres nos los manden o los pediatras nos los manden porque son bebés que desde el nacimiento tienen epífora, hacen conjuntivitis de repetición y a estos bebés lo que les tenemos que explorar esta vía lagrimal. ¿Qué les suele ocurrir fundamentalmente? Que esta válvula que os he contado, que es la que donde se abre el conducto nasal lagrimal, la válvula de Hasnar está imperforada y es la causa por la cual nosotros tenemos que hacer dilatación o hacemos sondajes de la vía lagrimal en quirófano para desobstruirles esa válvula y que los bebés puedan drenar su lágrima de forma natural. La inervación de la glándula lagrimal es tanto simpática como parasimpática. La inervación parasimpática va a provenir del nervio facial y la inervación simpática va a provenir del ganglio cervical superior. Bien, ya sabemos cómo está protegido el globo ocular, sabemos la función de los párpados que va a ser la de proteger el globo propiamente dicha, luego sabemos cómo nuestra lágrima se va a formar y se va a evacuar por este entramado de conductos que nos va a dar lugar al aparato o a la vía lagrimal y vamos a hablar ahora de los músculos de la órbita. Contamos con seis músculos extraoculares, tenemos cuatro músculos rectos y dos músculos oblicuos. Os he puesto también en el primer cuadradito que tenemos un séptimo músculo alojado en la órbita que va a ser el músculo elevador del párpado superior. El músculo elevador del párpado superior es un músculo fino y plano que se ensancha dentro de una aponeurosis. En esta imagen que tenéis aquí abajo, esto sería nuestro músculo elevador del párpado superior. Se abre en abanico dentro de la aponeurosis cerca de la inserción distal de la lámina tarsal y se va a ramificar llegando al ligamento palpebral o el palpebral lateral y al ligamento palpebral medial. Este músculo se opone a la función del orbicular. El orbicular se encarga de cerrar el párpado y el elevador del párpado superior se encarga de abrirlo, por lo tanto van a estar en contraposición uno del otro. Bien, si hacemos un corte sagital de la órbita vais a ver aquí todos los músculos extraoculares. Aquí arriba, para que nos liéis, este es el músculo elevador del párpado superior que está como retraído con un ganchito en la imagen del néter, que tenéis que saber únicamente que comparte trayecto con el músculo recto superior. Por eso lo vais a ver en esta imagen. Vamos a hablar ahora de los músculos propiamente dichos, de los músculos extraoculares, de los que se van a encargar de movilizar el globo ocular. Os he dicho que teníamos cuatro músculos rectos, dos van a ser horizontales, recto medio y recto lateral, y dos van a ser verticales, recto superior y recto inferior. Y luego vamos a tener dos músculos oblicuos. Los músculos oblicuos van a ser músculos torsores, inciclotorsores, inciclan el ojo, lo torsionan hacia adentro y exticlotorsores significa que torsionan el ojo hacia afuera. ¿Qué connotaciones especiales van a tener estos músculos? Pues mirad, para que los músculos oblicuos sean torsores y los músculos rectos sean propiamente dicho depresores, elevadores o lateralizadores o lateralizadores hacia medial o hacia temporal, va a ser su inserción a nivel del globo ocular. Los cuatro o los seis músculos extraoculares se van a insertar en la esclera, que es la capa más externa, la envuelta más externa del globo ocular. Tenéis que tener en cuenta que los cuatro músculos rectos, los dos horizontales y los dos verticales, se van a insertar, que es muy importante que lo sepáis, en la mitad anterior del globo ocular, por delante del ecuador. Si esto fuese, vamos a trazar una línea imaginaria dentro del globo ocular, si soy capaz. Bueno, la voy a trazar de este color que me da igual, ¿vale? Voy a trazar una línea imaginaria por delante del ecuador. Vamos a hacer un poquito más para atrás. Por delante del ecuador se van a insertar estos músculos rectos y retroecuatoriales, se van a insertar estos dos músculos oblicuos. Esa es la razón, las inserciones a nivel de la esclera va a ser la razón por la cual los músculos van a tener diferentes acciones dentro del globo ocular. Bien, los cuatro músculos rectos, tanto los dos superiores como el medial y el lateral, van a originarse en una estructura tendinosa que tenemos a nivel del vértice de la órbita, que se llama anillo tendinoso común o anillo de zinc. Este anillo de zinc va a rodear el conducto óptico, como veis aquí, que es por donde va a salir el nervio óptico, y va a formar parte de la fisura orbitaria superior. No os he contado, cuando os he hablado de la órbita, que teníamos dos fisuras orbitarias, la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior. ¿Por qué son importantes estas fisuras orbitarias? Porque salen diferentes estructuras a nivel de la órbita. Vamos a volver rápidamente atrás, que no nos cuesta nada. Vamos a ver si soy capaz de limpiar las anotaciones. No pasa nada porque lo vais a ver claramente. Mirad, esta fisura grande que os estoy pintando en amarillo, es lo que llamamos fisura orbitaria superior. Y esta de aquí, más pequeñita, es la fisura orbitaria inferior. ¿Por qué son importantes estos dos agujeros? Porque por la fisura orbitaria superior van a entrar los nervios motores que se van a encargar de inervar los músculos extraoculares, como son el tercero, el cuarto y el sexto, que ahora os contaré, y la primera rama del trigémino, que va a dar la inervación sensitiva de una parte de la cara. Y por la fisura orbitaria inferior va a entrar la segunda rama del trigémino, que también va a llevar inervación sensitiva, pero a diferentes zonas de la cara. Bien, vamos a volver a los músculos extraoculares, que nos habíamos quedado aquí, nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Ya sabemos que los músculos rectos, horizontales y verticales se van a insertar en la porción anterior del globo ocular y los oblicuos se van a insertar en la porción posterior retroecuatorial del globo ocular. Y además sabemos que los cuatro músculos rectos van a salir de un anillo tendinoso común que se llama anillo de zinc, que en el centro va a englobar el conducto del nervio óptico. Bien, vamos a hablar de las acciones musculares, que es un poco complicado, simplemente os quiero dar una pincelada porque tampoco tenéis que saber las acciones primarias, secundarias y terciarias de cada músculo extraocular, porque es algo más complicado y más subespecializado, pero bueno, tenéis que saber ciertas nociones importantes. Mirad, el recto medio y el recto lateral realmente son los más sencillos porque son los encargados de trabajar en el plano horizontal del globo ocular, sin más, de tal forma que el recto lateral se va a encargar de lateralizar el ojo, se va a encargar de sacar el ojo para afuera y el recto medio se va a encargar de meter el ojo hacia la nariz, sin más, ¿vale? Si el recto lateral tira mucho, el recto medio va a tener que relajarse para que permita ese movimiento ocular. Cuando hablamos ya del recto superior y del recto inferior, es cierto que su función fundamental del recto superior va a ser la de elevación del globo ocular y la del recto inferior va a ser la de depresión del globo ocular. Sin embargo, tiene unas connotaciones un poco especiales. ¿Por qué os cuento esto? Porque el recto superior y el inferior no traccionan muy puristamente en el eje longitudinal. ¿Por qué? Porque como veis en este esquema que os he puesto aquí arriba, las SR recto superior y R recto inferior. Estas son las acciones musculares, ¿vale? Las nueve posiciones de acción muscular de los músculos extraculares. El recto superior y el recto inferior, vamos a empezar por el recto superior. El recto superior, como su propio nombre indica, va a elevar el globo ocular, pero no lo va a elevar puristamente en el eje vertical, lo va a elevar en el eje vertical, pero tiene cierta tendencia a desviar la pupila hacia medial. Es decir, lo va a subir y lo va a meter un poco hacia la nariz. Y el recto inferior, exactamente igual, va a bajar el globo ocular, pero lo va a meter un poco hacia la nariz, ¿vale? Tiene tendencia, ambos músculos o sendos músculos tienen tendencia a trabajar en el eje vertical, pero tienen tendencia a medializar o a meter un poco el ojo hacia la zona de la nariz. Claro, me diría después, pues entonces el recto superior, cuando trabaje, subirá al ojo y lo tendrá que meter hacia la nariz. No, no es del todo cierto. No es del todo cierto porque tiene unos músculos oblicuos. Os he contado antes que los músculos oblicuos iban a ser torsores, ¿vale? Inciclaban y exciclaban. ¿Qué pasa con los músculos? Tenemos dos músculos oblicuos. Os he hablado de los cuatro músculos rectos, pero tenemos dos músculos oblicuos. El músculo oblicuo inferior, que es este que va por la parte inferior de la órbita y el músculo oblicuo superior, que es este de aquí, que es este sí que nace del vértice de la órbita, va a ir pegado hacia la pared medial de la órbita donde tiene un ganchito que se llama troclea. Ahí tiene un tendón que va a hacer que lo desvíe hacia medial y se va a insertar en la porción superior del globo ocular. Mientras que el oblicuo inferior es el único músculo que no va a nacer del vértice de la órbita. Nace de la cresta lagrimal. ¿Os acordáis del hueso lagrimal que formaba, perdonad, que formaba parte de la cresta, de la pared medial de la órbita, ¿vale? Pues ese músculo oblicuo inferior va a nacer de la cresta lagrimal, va a ir por la parte inferior de la órbita y se va a insertar pegadito al recto lateral. Por lo tanto, el único músculo extracular que no nace del vértice de la órbita es el músculo oblicuo inferior. Bien, estos músculos oblicuos que aquí están señalizados, OI es músculo oblicuo inferior y SO es músculo oblicuo superior, lo que se va a encargar, que es aquí donde empieza un poco el lío, es... vamos a empezar por el músculo oblicuo inferior. Todos pensaríais si es inferior pues tiene que bajar el ojo para abajo. No, el músculo oblicuo inferior se va a encargar de subir el ojo para arriba y, al contrario que el recto superior, tiene tendencia a desviar la pupila hacia la parte lateral del globo ocular. Por lo tanto, esta sería su acción. Sube el ojo para arriba y tiene tendencia a que se vaya hacia temporal. Y el músculo oblicuo superior, que es el contrario, lo que va a hacer es deprimir el globo ocular, tiene tendencia a bajarlo y también lo va a mandar o va a sacar la pupila hacia la parte lateral del globo ocular. ¿Por qué hacen esas cosas tan raras y por qué funcionan de forma tan rara? Pues bueno, fundamentalmente porque tienen que funcionar o funcionan sinérgicamente con los rectos verticales. Para subir el ojo, el recto superior tira. Acordaos que os he dicho que el recto superior subía el ojo y tenía tendencia a llevarlo hacia la zona medial. ¿Qué pasa? Que el oblicuo inferior también va a trabajar a la vez porque el globo ocular va a subir por la acción sinérgica tanto del recto superior como del oblicuo inferior. El recto superior me lo va a querer meter hacia la nariz, pero el oblicuo inferior lo que quiere es sacarlo hacia afuera. Por lo tanto, el que estén equilibradas las fuerzas de ambos músculos va a hacer que el globo ocular pueda subir en vertical. Lo mismo pasa con el oblicuo superior y el recto inferior. El recto inferior bajaba el ojo y tenía tendencia a meterlo hacia la nariz y el oblicuo superior bajaba el ojo y tenía tendencia a sacarlo hacia afuera. Cuando trabajan los dos de forma sinérgica lo que van a provocar es una depresión del globo ocular en vertical. Por lo tanto, esto sí que es una maquinaria de ingeniería suiza que tiene que funcionar a la perfección. Todas las fuerzas musculares tienen que estar equilibradas. Si hay un músculo que funciona más que otro es porque su músculo agonista o su músculo antagonista se ha paralizado. Cuando hay un desequilibrio motor es cuando entramos los estrabólogos en funcionamiento y empezamos a tener que trabajar. Es cuando se produce un desalineamiento de los globos oculares que un que tenga el ojo más alto que el otro, más bajo, hacia afuera o hacia adentro. ¿Vale? Bien. ¿Cómo van a estar inervados estos músculos extraoculares? Todas las estructuras tienen que recibir sangre para poder funcionar bien y por supuesto tienen que recibir una información que es lo que va a hacer que tengan una acción, que puedan ejercer su acción. Esa acción la van a hacer a través de una inervación motora. Esa inervación motora va a entrar por la fisura orbitaria superior. ¿Cuáles van a ser los pares craneales encargados de inervar estos músculos extraoculares? Pues mirad, el recto lateral o recto externo, ¿vale? Quedaos con esa regla mnemotécnica, está inervada por el sexto par, ¿vale? El nervio abducens, porque se encarga de abeducir, de sacar el ojo hacia afuera. El oblicuo superior, que es el que se encargaba de bajar el ojo hacia la punta de la nariz, ¿acordaos? Bueno, hacia abajo y hacia afuera, mejor dicho, se va a encargar o va a estar inervado por el cuarto par craneal patético troclear. Para eso no tengo regla mnemotécnica, lo siento. Y ya por eliminación os quedan los otros cuatro músculos extraoculares que van a ser el recto superior, el recto inferior, el recto medio y el oblicuo inferior. Esos cuatro músculos junto al elevador del párpado superior, acordaos que era el músculo que se encargaba de abrir los párpados, van a estar inervados por el tercer par craneal motor ocular común. ¿Tenéis que estudiaros todos? Pues yo si fuera vosotros no me estudiaría todos. Lo que haría, me estudiaría los dos primeros y el resto por descarte, ¿vale? Bien, luego os he contado que por la fisura orbitaria superior también iba a entrar la primera rama del trigémino. Esa primera rama del trigémino, que es la conocida como nervio oftálmico, se va a bifurcar en diferentes ramas, ¿vale? O nervios más chiquititos que nos van a dar inervación al resto de estructuras oculares que son de suma importancia. Una de las ramas que nos va a dar el nervio oftálmico va a ser el nervio lagrimal o lacrimal, ¿vale? Que se va a encargar de inervar la glándula lagrimal, la conjuntiva y la piel del párpado superior. La siguiente rama que nos va a dar el nervio oftálmico va a ser el nervio frontal, frente, cuero cabelludo y párpado superior. Y por último nos queda el nervio nasociliar, que es el nervio sensitivo del ojo, que nos va a dar ramas a la órbita para recoger también sensibilidad de la zona. La segunda rama del trigémino, ¿vale? También es importante para nosotros y va a entrar por la fisura orbitaria inferior. Si hacemos una, aquí tenéis una visión frontal del globo ocular y de todos sus músculos extraoculares, ¿veis? Aquí arriba tenemos el músculo elevador del párpado superior, inmediatamente por debajo tenemos el músculo recto superior, el recto medio en la cara medial del globo ocular, recto inferior en la cara inferior y recto lateral en la cara lateral. Los músculos oblicuos tienen este trayecto un poco especial, es el músculo oblicuo superior que viene de la troc, que pasa por la troclea y viene del vértice de la órbita y el músculo oblicuo inferior que viene de la cresta lagrimal y se inserta por debajo del recto lateral, es decir, para ver la inserción del oblicuo inferior yo tengo que levantar el recto lateral y al asomarme la veo, ¿vale? Bien. La inervación de la órbita, bien, es un poco complicada pero vamos a simplificarla para los nervios que más nos interesan a nosotros. Tenemos los nervios ciliares cortos, que lo veréis mejor en la presentación, que es esto desde aquí, que proceden del ganglio ciliar que está aquí, que lo voy a pintar en amarillo gordo, ¿vale? Eso sería el ganglio ciliar. Son ramos del ganglio ciliar y lo que nos van a vehiculizar son fibras simpáticas post-sinápticas, ¿qué quiere decir? Las fibras simpáticas del globo ocular no hacen sinapsis a nivel del ganglio ciliar, lo atraviesan, no sinaptan y continúan hacia adelante. Pero estos nervios ciliares cortos, que aparte de traer las fibras simpáticas que no sinaptan en el ganglio ciliar, van a acompañar también fibras parasimpáticas que sí que van a hacer sinapsis a nivel del ganglio ciliar. Esas fibras parasimpáticas van a ir hacia el ganglio ciliar y hacia el iris, igual que las fibras simpáticas van a ir hacia el iris para poder controlar la apertura y el cierre de la pupila, que os contaré un poquito más adelante. Luego tenemos los nervios ciliares posteriores largos, porque si hay cortos hay largos, ¿vale? Que son ramos del nervio naso ciliar, que el nervio naso ciliar es una rama del nervio oftálmico, de la primera rama del trigémino. Estos nervios ciliares posteriores largos van a vehiculizar fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas van a ir al músculo dilatador de la pupila, porque la gente simpática es gente abierta, por lo tanto se van a encargar de la midriasis, de la apertura de la pupila, ¿de acuerdo? Y también nos van a llevar fibras aferentes al iris y a la córnea, es decir, toda la sensibilidad de la córnea va a estar recogida por fibras simpáticas gracias al nervio naso ciliar. Y el ganglio ciliar, que os he pintado ahí abajo de color amarillo, simplemente tenéis que saber que es un grupo de cuerpos neuronales que se encuentran lateral e inferior al nervio óptico y que es un ganglio parasimpático. Si resumiésemos todo lo que os he contado ahora mismo, lo podríamos resumir en este cuadrito de aquí abajo. El cuerpo ciliar y el músculo esfínter de la pupila, esfínter se encarga de cerrar la pupila de la miosis, ¿vale? Va a estar a cargo de la inervación parasimpática y el músculo dilatador de la pupila y este musculito que os he pintado, que os he nombrado aquí, músculo de Müller. El músculo de Müller o de Müller, ¿vale? Es el músculo accesorio del elevador del párpado superior. ¿Qué es ese músculo? Vamos a volver un momento a los párpados rápidamente y tenéis aquí, aquí se lo llama músculo tarsal superior liso o de Müller, ¿vale? Es este musculito chiquitito. Ese musculito chiquitito se va a encargar de ayudar en un pequeño porcentaje a la apertura del párpado. ¿Por qué os digo en un pequeño porcentaje? Porque imaginaos, porque el 90% de la apertura palpebral va a estar a cargo del músculo elevador del párpado superior, pero ese 10% restante ¿a cargo de quién va a estar? Va a estar a cargo de este músculo accesorio del elevador del párpado superior o músculo de Müller, ¿vale? Por lo tanto, las fibras simpáticas que os acabo de contar se van a encargar de inervar este músculo de Müller, por lo tanto, si tuviésemos una afectación del simpático tendríamos una pequeña tosis porque este músculo de Müller no funcionaría bien y además se va a encargar de inervar el músculo dilatador de la pupila porque os he dicho que la gente simpática es gente abierta y la gente abierta abre, ¿vale? Por lo tanto, este músculo dilatador de la pupila va a estar a cargo del simpático. Bien, y ahora vamos al lío, ¿vale? Vamos a ir al contenido ya o vamos a ir al globo ocular propiamente dicho, ya no sabemos el revestimiento óseo que es la órbita, la protección palpebral, hemos hablado de la excreción de la lágrima y también os he contado la inervación y la vascularización del globo ocular y los movimientos oculares a cargo de los seis músculos extraoculares. Pues ahora vamos a hablar del globo ocular en toda su esencia. Mirad, el globo ocular consta de tres grandes envueltas, tres grandes capas, sin más. Vamos a ir de fuera hacia adentro. La capa más externa del globo ocular es la esclerótica o esclera. Mirad, la esclera que la pinto en amarillo, que es esta capa más externa, es de color blanco, ¿vale? Y su función es la de proteger el globo ocular, sin más. La esclera cuando llega a su parte anterior cambia de nombre y se llama córnea. Por lo tanto, la capa más externa del globo ocular por la parte posterior se llama esclera hasta que llega a la parte, al sexto más antes. Imaginaos, cinco sextas partes del globo ocular es esclera y un sexto es córnea. Luego entraremos a desgranar cada una de las capas, ¿vale? Simplemente vamos a hacer una foto de cómo es este globo ocular. Esa es la capa más externa. Vamos a la siguiente capa por dentro, que es la capa intermedia, que se llama VA. Es la capa vascular del globo ocular. Esta VA, según donde nos encontremos dentro del globo ocular, va a tener tres nombres. Podemos hablar de VA anterior, VA intermedia y VA posterior. Mirad, la VA anterior va a estar formada por el iris, que es esta estructura de aquí, y el cuerpo y músculo ciliar, que llamamos al cuerpo ciliar, a la unión del músculo ciliar y los procesos ciliares, ¿vale? Por lo tanto, cuerpo y músculo ciliar más el iris es la VA anterior. Luego tenemos la VA intermedia, que se llama pars plana, que es esta zona que os he pintado de color naranja, pero que es pintora de amarillo. Esto de aquí es lo que llamamos pars plana, que tampoco tiene ninguna función fisiológica importante en el globo ocular. Simplemente es una estructura anatómica. Y por último, nos queda la VA posterior de suma importancia, que es lo que llamamos coroides, que está pintada en la imagen de color rojo. La coroides es una capa altamente vascularizada, que se va a encargar de nutrir todas las capas externas de la retina. Por lo tanto, es muy importante. Cuando hablemos o cuando estudiéis vosotros más adelante las uveitis, que son inflamaciones de esta capa, podemos hablar de uveitis anterior e intermedia posterior en función de donde nos encontremos la inflamación. Si hablamos de una uveitis anterior, podremos hablar de una iritis o una iridociclitis. Si hablamos de una uveitis intermedia, podremos hablar de una pars planitis. Y si hablamos de una uveitis posterior, también podremos hablar de una coroiditis. Si sabéis anatómicamente lo que es cada zona, es fácil para vosotros poder abarcar o contestar ese tipo de preguntas. Y luego nos queda la capa interna del globo ocular, la capa reina por excelencia, que es la retina, que es la capa donde están todas las células nerviosas, todos los fotorreceptores. Va a ser la encargada de recibir toda la información luminosa, ¿vale? O el estímulo luminoso y luego lo convertirá en una serie de señales bioquímicas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir por orden. La esclera o esclerótica, que es lo que os acabo de contar, os he dicho que era la porción opaca de la capa fibrosa, la capa más externa del globo ocular y lo que va a englobar son las cinco sextas partes posteriores del globo ocular. Su función, como os he contado, era la de proteger el globo ocular sin más. La parte anterior de la esclera es lo que vemos a través de la conjuntiva vulvar que os he puesto en la primera imagen, que es lo blanco, que es lo que conocemos vulgarmente como lo blanco del ojo, pues eso blanco del ojo es la esclera. Luego tenemos la córnea, ¿vale? La córnea es una capa que está, bueno, primero tiene que ser transparente, ¿vale? Eso es imprescindible porque es una capa que tiene alto poder refractivo, es decir, es una capa que tiene que tener una forma concreta, tiene que tener una transparencia total y absoluta porque tiene alto poder refractivo, es decir, interfiere o interviene en nuestra visión. Bien, la función principal de la córnea es la de refractar la luz sin más, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser una estructura avascular y además es altamente sensible. Acordaos que os he dicho que venía la sensibilidad a través del nervio nasociliar, esa es la razón por la cual cuando tenemos alguna erosión corneal, alguna patología en la córnea que afecte al epitelio corneal nos provoca alto dolor, ¿vale? Esa es la razón. La córnea va a estar nutrida por el humor acuoso, por las lágrimas y por el oxígeno de la atmósfera y la córnea, como os he puesto en esta imagen, va a tener una serie de membranas o de capas, mejor dicho. La capa más externa de la córnea es el epitelio corneal, ¿vale? Que es la zona que si se lesiona, como es la que está más inervada, es por la cual o esas lesiones es lo que a nosotros va a provocar gran dolor a nivel del globo ocular. Bien, este epitelio corneal tiene distintos tipos de células y, muy importante, tiene membrana basal propia. Luego tenemos la membrana de Bowman, que es esta de aquí, chiquitita, ¿vale? Que es acelular. Luego contamos con el estroma corneal, que como veréis es prácticamente toda la profundidad o todo el espesor corneal es gracias al estroma corneal, que su composición es muy parecida al de la esclera. Luego tenemos la membrana de Destemet, ¿vale? Que está justo, es la membrana basal del endotelio porque esto es la membrana de Destemet y el endotelio corneal es la capa más interna de la córnea, que es muy importante porque su función va a ser la de sacar agua. ¿Por qué va a sacar agua? Porque es la encargada de la transparencia de la córnea. Cuando hay una lesión de este endotelio corneal en las células son incapaces de sacar agua de la córnea, no hay un equilibrio esmótico y eso es lo que nos va a generar la presencia de bullas, que como su propio nombre indica son unas bullas que salen en la parte, en la córnea, en la superficie corneal y eso genera una descompensación corneal y un paciente, y al paciente le genera mala visión, ¿vale? Por lo tanto, importante que el endotelio esté preservado. El endotelio es la capa de la célula que más sufre durante la cirugía de catarata. Por muy buen cirujano que sea, se estima que hay aproximadamente una pérdida de un 10% de células endoteliales. Por lo tanto, cirugías donde tenemos que meter alta o mucha cantidad de energía ante una catarata muy dura, eso se traduce en una pérdida de células endoteliales importantes y esa pérdida de células endoteliales puede ser irreversible y al paciente le podemos provocar una descompensación corneal y la aparición de estas microbullas o macrobullas que al final terminan en trasplante corneal. Por lo tanto, el endotelio es muy importante preservarlo, ¿vale? Hemos hablado de la capa más externa, esclera y córnea, vamos a hablar ahora de la capa anterior, V anterior, ¿vale? La V anterior está formada por el iris, el músculo ciliar y los procesos ciliares. El iris, ¿vale? Es esta estructura que está situada en la cara anterior del cristalino y es un diafragma contractil y delgado que lo que va a tener es un orificio central que es la pupila, sin más. El iris para que se cierre va a estar en ese músculo que se va a encargar de cerrar el iris va a ser el músculo esfínter de la pupila que es lo que va a hacer miosis y para que se abra el músculo encargado va a ser el músculo dilatador de la pupila, ¿vale? Que va a ser midriasis. El músculo ciliar es esta estructura de aquí que va a tener fibras de diferentes modalidades, va a tener fibras meridionales y va a tener fibras circulares, ¿vale? Este músculo ciliar lo que va a hacer es continuar la coroides con el perímetro del iris. El iris acaba aquí, la coroides empezaría aquí, por lo tanto es como el nexo de unión y este músculo ciliar tiene como estas excrecencias en forma radial que es lo que conocemos como procesos ciliares y están en la cara interna del músculo ciliar. ¿Para qué o de qué se encargan estos procesos ciliares? Se van a encargar de la secreción del humor acuoso. El humor acuoso va a ser el líquido que se encarga de conferir o de darle tono al globo ocular para que el globo ocular tenga un tono especial, va a ser este humor acuoso el encargado de hacerlo. El humor acuoso se va a generar en los procesos ciliares, va a pasar a la cámara anterior del globo ocular y se va a drenar por el ángulo iridocornioescleral. Entendemos por cámara anterior del globo ocular el espacio que hay entre la córnea y el iris, mejor dicho, y la cámara posterior es el espacio que existe entre el iris y el cristalino. La uva intermedia os he dicho que no tenía ninguna función especial, simplemente es una zona anatómica que se encuentra entre el cuerpo ciliar y la coroides, que es esta zona de aquí. Y luego tenemos la uva posterior que es la coroides, que os he contado antes que era una membrana de color pardo oscuro que existe entre la esclero y la retina y que su función va a ser la de nutrir las capas externas de la retina a través de la coriocapilar que estaba formada por las arterias ciliares posteriores cortas. El cristalino, siguiente estructura importantísima a la hora de poder ver. Os he dicho que la córnea tenía un alto poder refractivo y luego la siguiente estructura que tiene un alto poder refractivo va a ser el cristalino. El cristalino va a ser una estructura que está situada detrás del iris y por delante del humor vitrio. Es una estructura biconvexa, transparente, ¿vale? ¿Qué forma? Tiene diferentes estructuras. Consta, mejor dicho, de cápsula, que es la parte más externa. Luego tenemos un epitelio, os lo voy a con las células epiteliales que estarían por aquí. Luego tiene una corteza que sería esta zona de aquí y un núcleo central que aquí podéis verlo más ampliado. Mide aproximadamente unos 9 milímetros el cristalino. Este cristalino o la cápsula del cristalino que es lo que envuelve la estructura va a estar sujeto, no está suspendido en el ojo porque sí, está sujeto al músculo ciliar a través de esta zona un lacino ligamento suspensorio del cristalino. ¿Cuál va a ser la función del cristalino? Mantener su propia transparencia, refractar la luz y acomodar. ¿Qué significa acomodar? Poder enfocar tanto de lejos como de cerca. ¿Por qué está a cargo del cristalino? Porque el cristalino para acomodar cambia su configuración, significa su diámetro anteroposterior. Se hace más gordo si queremos poder enfocar de cerca o se hace más estrechito si queremos poder enfocar de lejos. El polo posterior, y con esto vamos a terminar, está formado por el humor vitrio. El humor vitrio es un gel que tenemos dentro del ojo que tiene este color transparente y que aporta o que representa el 80% del volumen del ojo. Es una matriz transparente de colágeno, hialurónico y agua. Tiene dos porciones el humor vitrio, un vitrio central y un vitrio cortical. ¿Cuál va a ser su función principal? Mantener la luz, o perdón, transmitir la luz, mantener la retina en su posición y sujetar el cristalino. El humor vitrio se inserta 3 milímetros por detrás de la hora serrata, que es una zona de la retina que hablaremos ahora, y en la superficie anterior, es decir, justo por detrás del cristalino, se condensa formando la membrana hialoidea anterior. El humor vitrio en la parte de atrás del ojo está íntimamente adherido a la retina. ¿En qué zonas? En la base del vitrio, que es esta zona de aquí, que es 3 milímetros por detrás de la hora serrata, a nivel del nervio óptico y en los vasos sanguíneos también se encuentra fuertemente adherido el vitrio a la retina. ¿Por qué? Porque el vitrio es un moco que tenemos dentro del ojo que tiene que estar firmemente adherido a la retina. Si se desprende, podemos estar ante un desprendimiento de vitrio posterior, que no tiene nada que ver con un desprendimiento de retina. Y por último, acabamos con la retina, que os he contado que era la capa prínceps del globo ocular, que tiene tres partes, una porción óptica, una porción ciliar y la porción iridiana. La porción óptica es la que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser la que se encarga de recibir los rayos de luz. Va a tener dos capas. La capa nerviosa, que es la capa de fotorreceptores, que está formada por conos y bastones. Los conos están fundamentalmente en la zona central de la retina, que es la mácula, y los bastones se van a localizar en la parte periférica de la retina. ¿Por qué son importantes los conos y los bastones? Porque van a ser las células que se encarguen de transformar el estímulo luminoso en señales eléctricas. Y luego tenemos una capa pigmentaria, que se llama epitelio pigmentario de la retina, que va a ser un estrato de células fotoabsorbentes. ¿Qué significa eso? Que van a disminuir o absorber la dispersión de la luz dentro del ojo. Y además, este epitelio pigmentario o esta capa pigmentaria se va a encargar del metabolismo de los fotorreceptores. Luego tenemos la porción ciliar y la porción del iris, que simplemente son prolongaciones anteriores de esta capa pigmentaria. La hora serrata, que os he contado en la anterior diapositiva, es un borde irregular y algo posterior al cuerpo ciliar. Esto de aquí es la hora serrata. Justo el vitrio se ancla 3 milímetros por detrás de la hora serrata. Esta zona de aquí es la hora serrata. Lo que marca es la terminación anterior de la capa óptica de la retina. ¿Dónde están los fotorreceptores? Justo acaba ahí, en la hora serrata. ¿Vale? Las 10 capas de la retina son un poco complejas y farragosas y simplemente os las he dejado en esta diapositiva por si queréis echarles un vistazo para que conozcáis su existencia y cómo se coloca. ¿Qué es más importante que sepáis de la retina? Pues bueno, tenéis que saber identificar las partes más importantes del polo posterior, de la parte central de la retina. Mirad, la parte más central de la retina es el disco, bueno, mejor dicho, la parte central de la retina por excelencia es la mácula lútea, ¿vale? Que es esta zona de aquí. Que mácula lútea significa mancha amarilla en latín, sin más. Es de color más amarillento porque tiene pigmentos antófilo y le confiere esa coloración especial. Es un área ovalada de unos 5,5 milímetros que está justo en el centro y que además está repleta de conos. Los conos van a ser los fotorreceptores que se encarguen de la visión de los colores, de la visión central. Lo más importante son los fotorreceptores especializados en la visión de los colores, la visión discriminativa. Centralizando la mácula tenemos esta zona que es más oscurita que se llama fobea, que mide 1,5 milímetros y justo en el centro, 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 este puntito de aquí, es lo que se llama fobeola, que no dispone de red capilar, mide unos 0,35 mililitros, hay mililitros milímetros y es la parte más delgada de la retina, ¿vale? Es así que es la zona, el punto de máxima visión central de la retina es esta fobeola. Esta estructura que tenéis aquí un poco ovalada, de límites totalmente netos, se llama disco óptico o papila óptica, es la entrada del nervio óptico al globo ocular, contiene fibras nerviosas de la retina, es decir, se va a encargar, está formado por los axones de la capa de fibras nerviosas de la retina, va a ser el cable gordo que una al globo ocular con el córtex visual, es decir, es la vía de salida de toda la información de la vía visual. Y por último, tenemos toda la vascularización de la retina, por el disco óptico van a emerger la arteria central de la retina que se va a dividir a su vez en la rama temporal superior, rama temporal inferior y ramas nasales de la retina. Estas ramas de la arteria central de la retina se van a encargar de nutrir las capas más internas de la misma, ¿vale? Van a formar el plexo vascular interno de la retina porque las capas más externas de la retina estaban irrigadas por la coriocapilar que viene de la coroides. Bien, las venas de la retina forman un sistema muy parecido a las arterias, ¿vale? Porque simplemente recogen la sangre a través de las venas vorticosas que van a la vena central de la retina y de ahí van a la vena oftálmica y drenan en el seno cavernos. Muy bien, pues bueno, con esto hemos terminado la clase de anatomía. Espero que os haya servido a todos, que sea de utilidad, cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo y espero que haya sido amena y agradable para todos. Así que estoy a vuestro servicio y un placer haber estado aquí con vosotros. Un saludo.